Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre a Lili Sla. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En el mundo del entretenimiento, donde las relaciones personales se ven constantemente bajo el escrutinio público, pocas declaraciones resuenan con tanta fuerza como las palabras de amor y compromiso. Y en esta ocasión, la cantante y compositora turca Sla Turcolu ha dejado a muchos asombrados al declarar que Alil Ibrahim Sellan es el hombre adecuado para ella. La relación entre Sla Turcolu y Alil Ibrahim Sellan ha sido objeto de atención por parte de los medios y los fans, quienes han seguido de cerca el desarrollo de su historia de amor. Desde su primera aparición juntos hasta sus colaboraciones musicales, la pareja ha capturado la imaginación del público con su química palpable y su complicidad tanto en el escenario como fuera de él. Las recientes declaraciones de Sla Turcolu han arrojado luz sobre la naturaleza de su relación con Alil Ibrahim Sellan, al revelar que él es el hombre que ha conquistado su corazón. Estas palabras sinceras y emotivas han conmovido a muchos, quienes han celebrado la conexión única que comparten Sla y Alil Ibrahim. Para Sla Turcolu, Alil Ibrahim Sellan representa más que un compañero, es un apoyo inquebrantable, un confidente y un amigo en quien confiar. Su complicidad en la música se refleja en su relación personal, creando un vínculo que va más allá de la fama y el éxito, y se basa en una profunda comprensión mutua y un amor compartido por la música y la vida misma. Esta declaración de amor de Sla Turcolu no sólo resalta la fortaleza de su conexión con Alil Ibrahim Sellan, sino que también sirve como un recordatorio del poder del amor verdadero para transformar y enriquecer nuestras vidas. En un mundo lleno de relaciones fugaces y superficiales, la historia de amor entre Sla y Alil Ibrahim brilla como un faro de esperanza e inspiración para aquellos que aún creen en el poder del amor duradero. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.